Vestirte de Amor Que ya se consigue este álbum en las discotiendas Eso que está sonando ahí Está pegadísimo Es el primer sencillo, gracias a Dios Está muy bien, muy bien a nivel nacional Y es por eso, bueno, agradecerles Obviamente la oportunidad del espacio Porque venimos a celebrar en grande En grande nuestro lanzamiento Por primera vez vamos a hacer un lanzamiento Masivo, en vivo En nuestra carrera Y por primera vez aquí en Medellín Va a ser grabado, mi pregunta primero ¿Por qué Medellín? Bueno, Medellín sin lugar a dudas Es uno de nuestros nichos Una de nuestras fortalezas En cuanto a A nuestro público se refiere Yo vivo en Medellín Está vestido de amor Tengo que ver mucho con esta cultura Y estoy feliz Quiero asumir el reto Tanto para nosotros como proyectos Como también para la ciudad Porque es un reto muy interesante Que estamos asumiendo Repito, es primera vez Que se va a realizar un lanzamiento Vallenato Con proyección nacional En la ciudad de Medellín Y estamos felices Tengo la fe de que va a ser una noche inolvidable A más que vale la pena Pipe, bueno, primero lo decía Este es una ciudad Que yo no sé O sea, tenemos algo Valledupar Algo de la costa Somos muy vallenateros Somos montarronchos Somos montarronchos Pero adicionalmente Tu vallenato Tiene un sello propio Y creo que se ha convertido Como en el momento De hablar del amor De hablar de esas situaciones Que nos hacen felices A los seres humanos De hecho Mi primera canción Con mi esposo Él me dedicó Una canción tuya Vamos bien Cuando quieras quiero Cuando quieras quiero Hay rencor Bueno, esa también va a estar presente Esa noche Por supuesto No solamente vas a tener Las del lanzamiento Sino que también vas a tener Las de siempre Las de siempre Van Dios mediante Van a hacer algo Más de dos horas De show Vamos a grabar DVD Por supuesto Y bueno Ante más de 15 mil personas Creo que vamos a dar Un paso muy interesante En la Macarena En nuestra historia En la Macarena 24 de junio Allá los esperamos a todos Es muy fácil La entrada es gratuita Con boleta Pero gratuita Quiero que por favor Estén muy pendientes Muy muy pendientes En todas las redes sociales Estamos dando las instrucciones Entran a nuestra página Y están muy pendientes De lo que va a pasar En los principales medios De comunicación de Medellín Como este Porque vamos a estar regalando Y es que sí Es gratuita Con boleta Con boleta Las boletas Las vamos a estar dando Diferentes medios de comunicación Pero miren que sí se unen Un montón de factores Que no se habían visto antes En un lanzamiento Primero Que sea un lanzamiento Vallenato Desde la ciudad de Medellín Que sea en un espacio Tan grande Como es la Macarena Por un artista Querido Por todos los colombianos Como es Pipe Peláez Pero además Que sea gratis Mejor dicho Con grabación de dividido Yo quiero que nos devolvamos Un poquito Y que nos hables Del proceso creativo De este Vestirte de amor Vestirte de amor Vestirte Nosotros queríamos Refrescar un poco Nuestro sonido Veníamos de Un álbum Donde estábamos Celebrando Los diez años Un álbum Muy bonito Muy autóctono Con un corte Muy cultural Así que Mira ahí está Que bonito El video Lo realizamos En el oriente Antioqueño En la hermosa Ciudad de Río Negro Que es donde yo vivo Y mira Mira que lindo Yo siempre He vivido Enamorado De la cultura De los paisajes Muy orgulloso El video fue Auspiciado Por el municipio De Río Negro Y que bueno Poder entrelazar La historia De amor Hice de educador Hice de profesor De música Rindiéndole Un pequeño homenaje A mi madre Que soy hijo De educadora Y la gozamos Muchísimo El video Ha generado Todo tipo De comentarios Positivos Muy muy bien La fotografía Impecable Talento colombiano Que bueno Que bueno Haberlo hecho aquí La verdad En el oriente Antioqueño Mostramos Mira El arte Bueno La tradición De los pueblos La tradición La arquitectura Y cuando estamos Hablando de un artista Que suena tanto También a nivel internacional Es una manera De mostrar nuestro país Y esos rincones Que de pronto No son tan publicitados Como las grandes ciudades De Colombia Si La verdad Fue una estrategia Donde todos 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 Ganamos Yo quedé Feliz Es una Indudablemente Es una de nuestras Producciones audiovisuales Más Con alto grado De profesionalismo No Framas Es muy bello Pipe Yo creo que Tú haces parte De aquellos artistas Que es muy Polifacético O sea Hemos visto presentaciones Tuyas acústicas Y son Maravillosas Otras con todo El montaje Que tienen planeado En esta oportunidad Para el lanzamiento Ay Dios mío Vamos a jugar Estamos El lanzamiento Estamos en el punto En que no vermo Casi De la De la Ansiedad Estamos Bueno Craneando una serie De detallitos Pensando en el Resultado final En el producto En el DVD Sorpresas Cositas Subir la temperatura Jugar mucho Con eso Claro Porque también Si hay momentos Románticos Muy especiales Pero también Hay momentos Arriba Canciones como Borracha Canciones como Tu hombre soy yo Donde también Vamos a poner A gozar a la gente Y la idea es Voltear la plaza De toros Unas cuantas veces En toda la noche La verdad que así será Vamos a coger al toro Por las asas Hablando de plaza Lo vamos a tener así Eso vamos a salir Con orejas Rabo Muy bien Pero además Quien quiere tener esta boleta Es porque conoce Tu trayectoria musical O sea Porque Se las ha cantado Todas Las ha dedicado Las ha llorado Se ha reído Tiene historia de vida Con sus hijos Con su esposa Eso 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 Con todo O sea Estamos apostándole A que Todos los que estén presentes Obviamente Se la jueguen con nosotros Necesitamos de De cada grito De cada Cántico De cada De todos De la mejor vibra De todos esa noche Aunque la boleta es gratis Necesitamos como si Les hubieran pagado Pero mentira Es que es un regalazo Porque es que al contrario Es un regalo tan grande Para nosotros como ciudad Es un evento tan bonito Que quiere regalar Tipo Peláez También para todos los antioqueños Que no se lo pueden perder Es el 24 En el Coliseo de la Macarena Donde van a grabar además El DVD De vestirte de amor A las 7 de la noche A las 7 de la noche Como salió la canción La Este El primer corte De donde salió Porque todas sus canciones Tienen un trasfondo Tienen una historia Bueno fíjate Vestirte de amor Hay un compositor amigo Muy joven Muy talentoso Llamado Rafael Simón Mesa Él pertenece a una dinastía De grandes músicos De nuestra costa atlántica Él es nieto Del maestro Elisandro Mesa Tiene una vena artística Impresionante Y llega con esta canción Yo quedé Oh oh Esto es lo que yo estaba buscando Necesitaba como Refrescar un poco Nuestro sonido Y me senté con él Inmediatamente A meterle mano A la letra Soy coautor de la canción Y luego empezamos El desarrollo A escuchar propuestas Que hacemos Que hacemos A escuchar maquetas De lo que yo decía No 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 O sea quiero que tenga Algo diferente Algo que tenga que ver Con lo que está pasando En todo el mercado Así que logramos Esa combinación Con el productor Carlos Huertas Carlos Huertas Junior Y logramos hacer Una bonita combinación Eso lo hicimos En Estados Unidos Y pusimos algo de Algo de De urbano Algo de pop Y por supuesto Una otra vallenata Bueno Esta canción Es mucho más tranquila Pero ¿Cómo tienes O cómo está visualizado Todo ese trabajo Discográfico? También hay de esas canciones Así como las que nos mencionabas De borracha Sí señor Hay canciones Que déjame decirte Hay una por ejemplo Que se llama Full Full De un gran maestro Que se llama Omar Geles Sí Hay canciones De mi acordonista Manuel Julián También que todas son El álbum está muy Muy dinámico La verdad Para todos los gustos De esas canciones Así románticas Románticas Creo que apenas Hay dos Dos El resto Todo está muy Pensando en el bailador Estaba bien bailador Sí Como hace uno Cuando graba un disco Y entonces Uno se enamora De todas las canciones Pero para empezar A elegir Ese es el corte Con el que vamos a salir Ay Dios mío Eso sí que es un problema A nosotros El primer filtro Son como de Ochenta y pico Noventa canciones No durísimo Hacemos el primer filtro Después quedamos Como con cuarenta Después quedamos Con veinte Y con veinte Comenzamos a grabar Y de esas veinte Quedaron doce Así es O sea Y el resto Descabezadas Hasta la próxima El resto Guardaditas Sí o esperando Alguna otra producción Y ya después Yo me trato De desenredar Cuando ya tenemos El álbum listo Bueno y ahora ¿Con qué vamos? Afortunadamente Hoy en día Tenemos herramientas Herramientas muy buenas La primera vez Que se nos ocurrió Utilizar por ejemplo Las redes sociales Para escoger un sencillo Nos fue muy bien Porque no nos poníamos De acuerdo Mi manager Quería una cosa A mi esposa Le gustaba otra cosa A mí me gustaba otra cosa Yo le consulto A todo el mundo Sobre todo a aquellos Que no saben de música ¿Tú qué opinas? ¿Qué te pareció? Claro Y uno hace música Para la gente Ellos son los que Tienen que decidir Finalmente Hasta que Cuando vimos Que estábamos tan indecisos Nos fuimos con las redes sociales Hicimos una encuesta Elaboramos El link Y empezó la gente a votar ¿Cuál canción? Pusimos las cinco canciones Que pensábamos Y puff 75% tan natural Y quién había Pero mi incógnita Y quién había propuesto Tan natural Fíjate Ni siquiera yo ¿Quién? Ni siquiera yo Mi guitarrista Ah bueno Tampoco la esposa Porque si no Estarías todavía Viste Cuando yo te dije No para mi manager Si le dije ¡Que lo dije! Estas boletas Entonces van a ser De todos los antioqueños Para usted poder participar Tiene que estar muy atento Primero las tres gracias Y además a todos los medios De radio Y también algunos periódicos Y también los canales de televisión Y los programas Para que podamos ir Todos a disfrutar De Pipe Peláez Y las redes de Pipe Y las redes A mí me consiguen Como Felipe Guión bajo Peláez Ahí voy a estar dando instrucciones Pero mejor dicho Cada tres horas Estoy dando indicaciones Diríjanse aquí Llamen aquí Y ahí estaremos Super pendientes La próxima Nos dio es la guitarra Hoy no te voy a poner a cantar Porque veo que estás Estás como con No, no, pero le tiro Un capelacito Y así Como si me hice una flor Voy a vestirte de amor Y voy a hacerte feliz Y yo Nunca te voy a dejar No soy como la selvar Siempre voy a estar aquí Por ti ¡Bravo! Por eso es que estamos enamorados De él y de su música Bueno, la próxima Si vengo ya con el acordeón Con la guitarra Como debe ser A promocionar El nuevo sencillo Dios Mediante ¡Ah! ¡Pronto! No, ya te iba a decir Que se llamará Pero no Aquí te esperamos Gracias Pipe por venir A ustedes un abrazo